Mira, os enseño algo curioso, creo que no lo he enseñado todavía. Tenemos un cañón que tiene un par de golpes, no sé si se pueden apreciar. Por aquí se ve uno, un poquitín más adelante se ve el otro. ¿Qué problema tienen estos dos golpes? Pues que tienen una hendidura hacia adentro, dentro del cañón. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues os cuento, nosotros tenemos un aparato de una cuña y una contracuña que lo que hace es redimensionar o darle la misma dimensión del calibre 12. Una cuña con otra. Una imagen vale más que mil palabras. Tenemos una cuña y una contracuña y lo que hacemos es redimensionar a todo lo largo de lo que es el cañón darle la dimensión del calibre 12. En este caso es del calibre 12 la escopeta, por lo tanto utilizamos la cuña y contracuña del calibre 12. ¿Se puede hacer en todo tipo de golpes? No. En los golpes en los que se ha afectado el material del cañón, en los que ya tiene una pequeña raja o se le ve una fisura a lo que es el material, en esos golpes no lo hacemos. Y tampoco lo hacemos en golpes que estén a la altura del guardamano o en los dos primeros tercios del cañón. Solamente se hacen en el último tercio del cañón y siempre y cuando le pase lo que a éste no esté afectado el material de manera importante. Entonces, veniros conmigo que os voy a enseñar cómo funciona la contracuña y os voy a enseñar cómo le pasamos esa cuña y esa contracuña a todo lo largo del cañón. Es un trabajo bastante engorroso, pero la verdad que nos aseguramos que se quede bien. Así que ya que se lo pasamos al cañón que tiene un golpe, también se lo pasamos al otro y nos aseguramos de que los dos estén bien. Y ya está, veniros conmigo que empezamos. ¿Y cómo es el mecanismo? Pues ya estáis viendo que es una cuña y una contracuña. Estas dos contracuñas se van montando a todo lo largo del cañón. Poquito a poco se va avanzando y lo que se le da es la dimensión del calibre 12, en este caso, del calibre 12 a todo lo que es el cañón. Y si hubiese alguna hendidura, lo que hace es que saca la hendidura hasta darle la uniformidad y dejarlo liso. Esto lo más seguro es que os lo ponga en cámara rápida. ¡Nos vemos! Y ya está. Llevo como 10 minutos y hemos hecho aproximadamente la mitad del cañón. Como nos queda la otra mitad y el otro cañón completo, pero el mecanismo es exactamente igual, voy a dejar de grabar aquí. Pues ya estarían repasados los dos cañones a todo lo largo. Por lo tanto, ya tendríamos la escopeta lista. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por verme. No olvides darle a like, comentar y suscribirte.